Muy bien, como siempre, vamos a analizar el sector, los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos y qué proyección le podemos dar a esta acción. En la página de la Bolsa Valores de Lima vas a encontrar la descripción de la empresa. Muy importante el consejo que siempre te doy, que indades, que profundices, que saques mucha más información de la empresa en la que vas a invertir, que conozcas el sector y sepas en qué rubro se encuentra. Empresas del sector financiero que contiene o que invierte en otras empresas, Interbank, Interseguros, Inteligo, todas empresas de servicios financieros. Así que ya conoces el negocio, como te digo, hay que indagar y profundizar mucho más sobre la empresa. Yo soy en la página de la empresa, estoy en la página de Intercor y estoy viendo su estructura, cómo está estructurado corporativamente. Particularmente es un sector que me gusta, muy buena proyección de crecimiento. Recuerda que es mi opinión personal y simplemente yo te estoy dando mi análisis. Tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Precio por acción, precio por acción de Intercor, 26.85. Estos son los beneficios que ha pagado Intercor en este 2021. Mira, ahí están todos los beneficios otorgados a sus accionistas. Esta acción ya la había analizado anteriormente, hace un mes exactamente, el precio estaba en 24.20 y la proyección que le estamos dando era 29.32. ¿Por qué no viste ese video? Bueno, muy sencillo, es que no te suscribiste al canal, así que suscríbete ahora para que recibas toda esa información completamente gratis. Números, importante analizar los números de Intercor, datos de rentabilidad, datos de deuda, datos de liquidez, muy importante analizar eso. Todo eso lo vas a obtener en el curso Taller de Bolsa de Valores. La herramienta que utilizamos para hacer los análisis financieros nos va a servir para determinar, por ejemplo, los beneficios netos de la empresa, fíjate, desde el primer, segundo y tercer trimestre. Así que tenemos muy buenos beneficios netos para esta acción, muy buena proyección. Bueno, vamos a ver la proyección que le damos a Intercor. Recuerda que si tú quieres obtener toda esta información, quieres aprender a hacer tus propios análisis de acciones, quieres tener un portafolio con acciones listas para que tú ya puedas invertir, clases en vivo para que sepas cómo se hacen los análisis, asesoría personalizada para que puedas resolver cualquier duda de consulta. Quieres tener una plataforma educativa con más de 100 videos donde vas a aprender análisis técnico, análisis fundamental, videos de entrenamiento, videos tutoriales, las herramientas que acabas de ver, las vas a poder descargar en la plataforma educativa que se te va a dar. Si quieres llevar este curso Taller, muy sencillo, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso Taller. Como podemos ver, el precio está en una zona, fíjate, de retroceso, acumulación y después mira cómo el precio impulsa hacia el alza. Ya estamos en 26.85 y se proyecta muy bien a esta zona de máximos en 28.56. Desde ahí, probable impulso a los 29.32 que ya habíamos visto anteriormente. Anteriormente, como te estaba mostrando, el precio retrocede. Fíjate que se mantiene en la zona, rompe el máximo y se proyecta bien. Todo lo que habíamos estado analizando en videos anteriores y, por supuesto, en el curso Taller, siempre le hacemos el seguimiento. Y fíjate cómo el precio rompe hacia el alza y se proyecta muy bien por encima de los 27.50 para ir a los 29.32. Particularmente, yo me estoy proyectando al cista con esta acción, ¿ok? Particularmente no descarto algún retroceso, pero podría ser a los 25.67 y desde ahí nuevamente impulsar hacia el alza. Me gusta el sector en el que está y simplemente, pues, mi opinión personal es que vaya hacia el alza. No olvides que también el precio podría ser algunos retrocesos, pero sería, pues, en esta zona de acumulación. Recuerda, es mi opinión personal. Te lo vuelvo a repetir. Muy bien. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y si fue así, pues, ya sabes, dale un me gusta. No te olvides. Comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Muy bien, nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau, chau.